Música Hoy te quiero yo invitar a la larga tierra pobreña En la patronal de tu vera, la santa librada es tu belleza Música De la montaña llanta, gente de las ciudades sigue afuera A santa librada festean, con recorriñitas de primera Música Si tú me quieres más bonita, vente conmigo a San Pueblo Volvemos a ver la margarita, porque hay la sala más de vos Música 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 Música